Sin embargo, en unos días estaremos haciendo la presentación ante la ciudadanía, por supuesto, ya con los antecedentes que les he mencionado de cómo debe de ser propuesto el nuevo Secretario de Seguridad Pública, de las distintas evaluaciones que le va a hacer por el Consejo, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y obviamente cuando se haga la presentación, yo he pedido al propio Secretario que nos apoye en acompañarnos, presentarnos y también hemos pedido que se nos haga un diagnóstico adecuado, como lo expresamos hace algunos días con la ciudadanía, de la realidad que vive nuestro municipio, cuáles son los índices delictivos que tenemos, cuáles son las situaciones que vive Zacatlán y que vive nuestra Sierra Norte en el contexto estatal y también en el contexto nacional. Es importante saberlo, pero además hay que sea un agente externo el que nos revele cuál es la situación que vive nuestro municipio para que tenga esto mayor relevancia y mayor credibilidad. Pues miren todas, yo creo que de entrada del perfil que se está buscando, el perfil que se tiene pensado, que está en la propuesta inmediata de ocupar el cargo, pues de entrada tiene un cargo o ha tenido un cargo importante a nivel nacional en materia de seguridad pública o un área afín a esta. Yo creo que por la propia naturaleza de la persona, pues no estará, su prioridad es estar al mando de lo que dispone la ciudadanía, al mando de lo que exige nuestra ciudadanía o las condiciones en materia de seguridad pública de nuestro municipio. Créanme, la naturaleza del perfil o el perfil que estamos buscando, difícilmente podría alguien estar por encima de él. Lo que sí, pues hay una figura administrativa que estará por encima de él, pues es que así está en el organigrama, pues es el propio presidente municipal que es su servidor. Lo cual ni él ni su servidor, pues movemos las políticas públicas en materia de seguridad pública. Es una estrategia nacional que se ha adaptado el municipio y el estado. Así es, lo que debemos o tenemos que cambiar nosotros no es la estrategia, es la manera de operatividad en cuanto a la atención de la prevención del delito y atención de los distintos incidentes que se podrían presentar.